En el cerro de la Iguana, montaña dentro de las Segovias se vio un resplandor extraño como una aurora de medianoche los maizales se prendieron, los quebraplatas se estremecieron llovió luz por Moyo Galpa, por Tepaneca y por Chichigalpa Cristo ya nació en Palacabuina de Chepe, Pavón, Pavón y una tal María, ella va a planchear muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del Terrateniente La gente es para mirarlo, se rejuntaron en un bolote el indio Joaquín le trajo quesillo en trenza de nagarote en vez de oro, incienso y mirra le regalaron según yo supe cajetitas de tiriomo y hasta buñuelos de Guadalupe Cristo ya nació en Palacabuina de Chepe, Pavón, Pavón y una tal María, ella va a planchear muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del Terrateniente José el pobre jornalero, se me catella todito el día lo tiene con reumatismo el tequio de la carpintería María sueña que el hijo, igual que el tata sea carpintero pero el cipotillo piensa, mañana quiero ser guerrillero Cristo ya nació en Palacabuina de Chepe, Pavón, Pavón y una tal María, ella va a planchear muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del Terrateniente Cristo ya nació en Palacabuina de Chepe, Pavón, Pavón y una tal María, ella va a planchear muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del Terrateniente la ropa que goza la mujer hermosa del Terrateniente del Terrateniente, del Terrateniente